Vamos a contar a partir de Sol 4 Sol, La, Si, Do Ahora Do va a ser 1 Do A partir de Do vamos a contar 5 Entonces Do, Re, Mi, Fa y Sol Vamos a escribir aquí Sol 7 Fíjense que Sol ahorita fue como tónica Aquí ese Sol es dominante, quinto grado Muy bien Entonces tenemos nuestro Do Mayor Mirenlo acá Que ya lo hemos visto Pues voy a recordarlo Quinta cuerda Tercer espacio, dedo 3 Cuarta cuerda Segundo espacio, dedo 2 Segunda cuerda Primer espacio, dedo 1 Entonces este es nuestro Do Mayor por ahora Sencillo, ¿no? Básico El Sol siguiente vamos a hacerlo sencillo Como si fuese algo así, un dibujo de Do Mayor Pero Pasamos ahora a la primera cuerda Primer espacio con el dedo 1 Quinta cuerda Segundo espacio, dedo 2 Sexta cuerda Tercer espacio, dedo 3 Entonces el cambio que vamos a hacer es Do Mayor y Sol 7 Vamos a hacer el mismo procedimiento Entonces contamos 4 A partir de Cuando tocamos el acorde de Do Mayor Lo tocamos desde la quinta cuerda Porque esta nota allí De la quinta cuerda Pulsada en el tercer espacio Esa nota allí es un Do Y cuando hagamos el Sol 7 Tocamos desde la sexta cuerda Porque la sexta cuerda Pisada en el tercer espacio Esa nota allí es un Sol Es decir que estamos tocando los acordes Con sus bajos raíces o fundamentales Entonces vamos a hacer 4 pulsas, 4 pulsos Luego 2 y luego da 1 Vamos a tocarlo 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Cambiamos 1 2 3 4 Y 1 2 3 Ahora de la 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 Vamos a hacer de a 1 Y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Ahora vamos a duplicar Como si fuera 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 5 7 7 8 8 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 16 16 11 12 13 14 14 15 15 15 16 18 19 20 12 15 17 16 18 18 19 21 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 22 23 23 24 24 25 25 26 25 26 26 28 28 22 23 24 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 28 28 25 25 26 28 29 30 30 30 30 30 30 30 espacio dedo 13 primera cuerda segundo espacio dedo 4 este acorde de si7 vamos a tocarlo a partir de la quinta cuerda porque la quinta cuerda pisada en el segundo espacio esa nota allí es un si entonces al hacer este dibujo este mapa este modelo me aparece si 7 sin cejilla no estamos por ahora con este si7 así sino si7 sin cejilla entonces usted toque lo a partir de la quinta cuerda entonces hagamos el mismo procedimiento 4 4 pulsaciones o sea 4 tiempos contamos luego 2 luego 1 y luego subdividimos el pulso de negra bueno vamos a empezar con mi mayor y si7 1 2 3 4 1 2 3 4 piense y 1 2 3 4 volvemos a mi 1 2 3 4 y cambiamos al si7 3 ahora hacemos el dos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lento sin correr 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Cuando ya ustedes tienen mucha velocidad Pues cambian de Hacen cambios así Pero eso es más adelante Por ahora les recomiendo que lo hagan así Lento mientras Dominan los cambios No olviden que estamos comenzando Un nivel de iniciación Ahora haga así O también lo puede hacer así Por ahora no nos interesa tanto Sino que vaya contando ¿No? También Y los cambios